Amigos de Canal de Boxeo, vamos con los resultados del fin de semana, un fin de semana en el que destaca la victoria del peso completo de raíces mexicana Chris La Pesadilla Arreola, quien festejó su triunfo por knockout en el primer round sobre Seth Mitchell, a quien destruyó de una forma rápida y categórica. Primero fue una mano potente la que le entró a un Seth Mitchell que no tiene mucho poder de asimilación. La embestida del peleador californiano fue tan dura que Mitchell cargó la lona en dos ocasiones, siendo la segunda de ellas la única caída oficial. Sin embargo, se vio mal desde el primer impacto duro del boxeador Arreola. La detención del combate ocurrió oficialmente a los 2.26 del primer asalto. Y entre mujeres, la colombiana Cecilia Bracjus retrasificó su clase al propinar knockout en el noveno asalto a la joven dominicana Oxandia Castillo. Esto fue en Dinamarca. Recordemos que Castillo había sido la misma que en febrero anterior había vencido por knockout a la costarricense Hanna Gabriel. En esta ocasión, haciendo gala de mejor técnica boxística, la invicta y conocida como primera dama Bracjus, quien es ciudadana noruega, retuvo las coronas vueltas del Consejo Mundial de la Organización Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo. Sin embargo, no todas fueron buenas. El intento de Rafael Márquez por retornar a los primeros planos del boxeo fue truncado por el joven estadounidense Efraín Esquivías, quien lo noqueó técnicamente en nueve rounds en peleas celebradas en Indio, California. Márquez tuvo un muy buen arranque mostrando destellos de lo que en alguna vez fue su gran talento boxístico. Sin embargo, Esquivías poco a poco fue entrando en calor y al final terminó noqueándolo en nueve asaltos. Un fallo polémico se dio en Escocia, donde el mexicano Ray Beltrán fue despojado de una legítima victoria sobre el escocés Ricky Burns, al empatar de forma dividida en las tarjetas de los jueces luego de doce rounds, en los que sin lugar a dudas el mexicano se mostró superior. Las cartulinas 115-112 para Burns, 115-113 para Beltrán y una de 114-114 dieron el empate, pero como entenderán, al haber sido la pelea en Escocia, un fallo tan ajustado, en otro cualquier sitio se lo hubieran dado al mexicano. Con este resultado, Burns retuvo por cuarta ocasión su corona ligera de la Organización Mundial de Boxeo, que estuvo en disputa y tendrá posibilidad de defenderla por lo menos una vez más en Escocia. Y otra de damas de aquí en Argentina en una velada muy especial en Buenos Aires, la local Débora Dionisio, doblegó por puntos y sin muchos contratiempos a la colombiana Olga Julio y retuvo por tercera vez el título Super Mosca de la Federación Internacional de Boxeo. El pleito fue disputado en el emblemático Luna Park y mostró a una gurisa, que es como le dicen a Débora Dionisius, muy superior en todos los planos a su oponente. Esta velada tuvo un matiz especial porque se realizó el adiós definitivo de Jorge la Locomotora Castro, quien en la noche de su despido tuvo, entre otros invitados, al panameño Roberto Mano de Piedra Durán. Estos fueron los resultados del fin de semana. Gracias. 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 Gracias.